¿Cómo sería ser Lux en League of Legends? Esto es lo que nos cuenta Elven, un nuevo creador que me encanta y que os dejo en la descripción Mirad, como mola Aquí a punto de salir de base Desde luego, y te ha tocado un timo en el equipo, eh Aquí trabajando en torno a la línea del bot ¿En realidad mola un huevo? ¿Y cómo hace el balanceo de la cámara? Evelyn Zed, esto es una locura Podemos hacerlo ¡Qué bien hecha ahí la mirada al suelo, eh! ¡Qué bien grabado está! O sea, es muy realista, eh Ahí con el cometa arcano, eh Aquí nos vamos ya Hola, personita que trata de matarme sin ninguna razón Y le revienta con el combo Sin explotar la Q, eh Llega Tristana por encima de la torre Les deja completamente inmovilizados Pues nada, este ha sido el vídeo Reaccionaremos a más puntos de vista de otros campeones La verdad es que a mí me gusta bastante Este tipo de contenido Y bueno, pues en este caso Canal de este chaval en la descripción Y muy buen contenido, tío Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!